está marcando la agenda, todavía el tiempo lo sigue marcando lo que ocurre en la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández. Sí, de hecho ayer el fiscal Ramiro González imputó al expresidente de la Nación después de haber escuchado a Fabiola Yañez, como decíamos más temprano amplió la imputación inicial que había hecho el juez Ercolini y ahora es una imputación por lesiones graves y leves, ambas lesiones y también agravadas por el vínculo y también lo que marcó el fiscal es que el agravamiento se da además por una relación asimétrica y este dato es relevante para entender por qué la causa todavía sigue en el fuero federal. Dice una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, dice la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente de la Nación y el ejercicio del cargo. Ese es el argumento que va a utilizar después el propio fiscal para sostener que en ese fuero se debe seguir investigando y ahí lo que hizo el fiscal fue relatar en total nueve hechos en los que entiende que hubo violencia por parte de Alberto Fernández sobre Fabiola Yañez, algunos que ya se han ido contando, donde estaba el episodio del ojo morado, el episodio del brazo morado, también hizo referencia a un episodio de patadas cuando ella estaba embarazada, en total nueve que también implica la sospecha sobre algunas personas, entre ellas sobre el médico que va a ser uno de los primeros en ser convocados a declarar, por ahora en calidad de testigo, no imputado. Hay que marcar que una de las acusaciones más serias que se temía contra el expresidente Alberto Fernández que tenía que ver con esta situación de no permitir que Fabiola saliera de la Quinta de Olivos, algo que se consideraba casi hasta una privación ilegítima de la libertad, esa fue completamente descartada y era sin duda la más grave de todas, esa fue completamente descartada porque fue la propia Fabiola Yañez quien ante la justicia hubiera dicho, no, la verdad es que yo no salía para que no se me viera toda golpeada, pero no es que, no, no, estaba imposibilitada formalmente, aunque hay un gris sobre eso, pero bueno, en la justicia dijo eso. Exactamente, hay un velo de cierta coerción para que se moviera libremente, pero bueno, ante la justicia, eso fueron declaraciones mediáticas, si se quiere, ante la justicia el relato fue que no estaba impedida, y de esa imputación claramente Alberto Fernández quedó liberado. Por otro lado, el fiscal abrió un expediente aparte sobre la acusación que hizo Yañez contra la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Ayelen Massina, ¿por qué? Porque ahí lo que podría investigarse es si además ahí presenta un incumplimiento de deberes de funcionario. Recordemos el caso, lo contó públicamente, de hecho Yañez dijo que habían ido juntas en un viaje a Brasil y que en ese viaje a Brasil, ella le había mostrado las imágenes en el teléfono celular y le había dicho que era víctima de violencia de género por parte del expresidente. Ayer la propia Massina se presentó ante el fiscal González y en un escrito negó la versión de Yañez, reconoció que existió ese viaje, pero también dijo que de ninguna manera hubo una reunión privada entre ellas en un supuesto banco fuera del hotel donde le mostró esa información y dijo sí que hubo algunas conversaciones de índole privada, por ejemplo, hablar de terceras personas y también dio a entender que siempre hubo testigos, los mencionó, entre ellos la custodia que tenía Fabiola Yañez, como también ahí le estaba dando la lista de los testigos que ella está pidiendo que sean convocados para acreditar su versión. En cualquier caso, esta es una situación relativamente sencilla para la exministra porque es la palabra de una contra la de la otra, con lo cual es muy difícil de comprobar esto que dijo Fabiola Yañez, más allá de que probablemente sea cierto, hay que también demostrarlo. Y esto obviamente sigue teniendo muchísimas repercusiones políticas, en este caso puntual, te lo anticipábamos más temprano, para el propio Alberto Fernández que tuvo que dejar la presidencia del PJ y también lo marcábamos más temprano, el primero en pedir esta renuncia fue el PJ porteño, si se quiere la cuna política del expresidente, estaba de licencia, de todos modos el exmandatario, ahora ya definitivamente no ejerce ningún cargo político. Y de hecho el argumento que dio es, dice, con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre. Y así finalizaba la carta donde anunciaba su renuncia, donde dijo que además está acusado falsamente y dijo, me aparto para no involucrar al partido en esta acusación.